Granola, el mercenario más radical de todo el universo, se ha robado al experimento número 73, y mientras tanto, los estruendos de una terrible amenaza han comenzado a escucharse en el mundo de los dioses. El nuevo capítulo escrito por Toriyama y dibujado por Toyotaro al fin ha llegado, y esto es el análisis del episodio número 68 de Dragon Ball Super, Devastación, el nacimiento del ser más poderoso de todo el universo. Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime, sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. El episodio da inicio con un perturbador sueño, en el que podemos ver por primera vez el planeta de los Cerujín, o las personas Serial, quienes fueron atacadas por el ejército de Freezer, incluidas sus tropas más poderosas. De alguna manera, toda esta devastación y muerte fue causada por unos unosososaros. Luego vemos que Granola está corriendo hacia una especie de templo, y una vez dentro, descubre que uno de estos simios se aproxima. Todo parece indicar que este mono gigantesco es nada menos que Bardock. Esto nos indicaría que la tropa de Bardock participó en este ataque, sin embargo, aquí sucede algo muy extraño. ¿No te parece raro que Granola sea el único superviviente? ¿Por qué Bardock no lo mató? ¿Acaso es posible que Bardock en verdad le perdonara la vida? Tras todo esto, Granola despierta en su nave, y su buen amigo Automail le dice que el número 73 se encuentra en buen estado. Con esto se nos revela que el planeta de Granola fue destruido por el ejército de Freezer, en especial por un escuadrón de Saiyajin, quienes en aquel tiempo trabajaban para el tirano. Mientras tanto, en el planeta de la destrucción, Goku persigue al pez oráculo, quien se encuentra muy inquieto porque no puede dormir. Whis quiere inyectarle unas vitaminas para que se relaje, pero a este pez no le gustan las inyecciones. Sin embargo, al final lo pescan, y tras esto el pobre finalmente se queda dormido. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues resulta que este simpático pez suele tener revelaciones y profecías en sus sueños. Si el pez oráculo tiene falta de sueño, podría deberse a que no quiere tener sueños desagradables. Y es por eso que Whis dice que cuando el pez oráculo tiene insomnio, suele ser un mal presagio. Ante esta situación, Goku se pregunta si es que acaso un enemigo más poderoso aparecerá, y lo cierto es que esto resulta bastante obvio. La verdad es que la amenaza que se acerca debe ser mucho más grande de lo que vimos hasta la fecha. El último sueño profético del pez oráculo fue hace más de 40 años, en el que soñó al Super Saiyajin Dios. Un sueño tranquilo, y que el pez le comentó a Bills cuando despertó. Sin embargo, nunca vimos que tuviera una premonición tan mala, ni siquiera con el ataque de Black o con el torneo de poder. ¿Cuál es esta amenaza tan grande que se está acercando? ¿Qué clase de enemigo puede ser tan temible y estar a punto de aparecer? Pues aunque no lo creas, tenemos varias pistas. Con el pez oráculo bajo control, finalmente Goku y Whis pueden seguir con su entrenamiento, por lo que el Saiyajin activa el Ultra Instinto. Y lo que tenemos a continuación es una increíble batalla entre dos usuarios de la Doctrina Egoísta. La batalla es bastante impresionante. La técnica que Goku utiliza es el Sansoken, o técnica de multimágenes. Una habilidad básica que permite crear imágenes residuales. Entonces descubrimos que el Ultra Instinto es el estado de paz mental absoluto en el que todos los ángeles se mantienen. Se podría decir que los ángeles son seres pacíficos por naturaleza, que nacen con el Ultra Instinto activado. Sin embargo, este puede ir mejorando conforme crecen. Por este motivo, el Ultra Instinto más poderoso sería el de Daishinkan. Luego tendríamos el de Bados, Whis y Merus. Mientras que Goku sería algo así como un ángel que acaba de nacer. La batalla finaliza con la victoria de Whis. Al ver el increíble poder de Kakaroto, Vegeta se muestra claramente enfadado. Y Bilis le pregunta si es que acaso no desea también alcanzar el Ultra Instinto. Pero Vegeta contesta que es una técnica tranquila, en la cual debe mantener la paz y la calma de su espíritu. Y que por tanto, no es algo para él. De alguna manera, Bilis está de acuerdo. Pues él cree que un dios de la destrucción no debería ser una criatura pacífica. Entonces vemos algo muy curioso. Y es que el gato morado decide ayudar a Vegeta. Y le dice que existen más técnicas divinas al nivel del Ultra Instinto. Vegeta está muy interesado. Y le pide que le enseñe. Sin embargo, el gato destructor no quiere hacerlo. Pero le dice que quizá pueda robársela. Pero, ¿qué es esta nueva técnica divina? Pues se trata de un tema demasiado interesante. Por lo que el próximo video estará completamente dedicado a esta nueva doctrina. De vuelta con Granola, vemos que llega a una especie de planeta. El cual está gobernado por un grupo de extraterrestres de aspecto muy peculiar. Lo primero que descubrimos es que tras la destrucción de su planeta, Granola se convirtió en mercenario. Viajando a través del universo. Aceptando misiones a cambio de dinero. Y uno de sus principales clientes es una organización interplanetaria conocida como el Consorcio HITA. Una empresa dedicada al espionaje y al manejo de información. Podríamos decir que es como la competencia de la Federación Interplanetaria de Comercio, controlada por Freezer. Este consorcio está liderado por los cuatro hermanos HITA. Cada uno de ellos tiene el nombre de un combustible que se usa para generar calor. Primero tenemos a Elek Ita, cuyo nombre significa calentador eléctrico. Luego tenemos a Oil Ita, que significa calentador de aceite. Maki Ita, cuyo significado es frazada calentadora. Y por Gas Ita, que significa textualmente calentador de gas. Y que siendo el más joven, nació con un potencial de batalla superior a la de sus tres hermanos. Son ellos quienes contrataron a Granola para obtener al experimento número 73. Entonces le pagan una buena cantidad de dinero. Y cuando está a punto de irse, Elek le cuenta que Freezer ha vuelto a la vida. Lo cual lo deja completamente conmocionado. Pues como sabemos, él odia a Freezer y a los Saiyajin. Furioso le pide que le diga dónde puede encontrar a Freezer. Sin embargo Gas se mueve a gran velocidad y consigue detenerlo. Explicándole que todavía no es rival para Freezer. Tras comprender esto, Granola recoge su recompensa. Y se marcha de vuelta hacia el planeta cereal. O lo que queda de él. Elek cree que Granola se está haciendo demasiado fuerte. Y le dijo que Freezer había resucitado. Para que ambos se enfrenten. En el peor de los casos, Granola morirá fácilmente a manos de este demonio del frío. Y en el mejor de los casos, Granola podría causar graves daños al emperador de la galaxia. En el camino, Granola es atacado por otros mercenarios. Quienes intentan robarle. Esta escena sirve para que conozcamos los grandes poderes de este personaje. Pero de estos poderes ya hablaremos luego. Tras derrotar a todos sus enemigos, Granola sigue su camino hacia su planeta. Mientras ve marchar al mercenario, Elek revela la razón por la que deseaba encontrar al número 73. Para obtener la información que tenía dentro. ¿Pero a qué información se refiere? Pues podría referirse a los avances tecnológicos de este experimento. Solo ponte en la situación de estos tipos. Luego de más de 10 años desde la desaparición de Freezer. La organización ITA se volvió muy poderosa. Pero ahora Freezer ha regresado. Y Elek está buscando una forma de defenderse de él. Sin embargo, lo que Elek no sabe es que dentro del cuerpo de este monigote se encuentra el ADN no solo de Moro, sino también de un ángel. Por si esto fuera poco, también menciona un nuevo personaje. Y su objetivo final es alcanzarlo. Este personaje es llamado Snow, el informante definitivo. ¿Pero quién es Snow? Bueno, la opción más obvia es que se trate de Zunosama, ya que en la traducción de inglés ponen precisamente ese nombre. Y al tratarse de información, pues lo más lógico es pensar en este cabezón. Sin embargo, existen varias razones para sospechar que se trataría de otra persona. Para empezar, encontrar a Zunosama no es difícil, siendo que incluso un soperútano como Yako pudo llegar a su planeta fácilmente. Mientras que para Elek resulta muy difícil. Sea como sea, esto es muy oscuro. ¿Será acaso que Snow es en realidad una criatura que tiene dentro de su cuerpo una información y poder sobrenatural que Elek desea adquirir para usar en su favor? La última escena del episodio nos muestra al pez oráculo, quien se encuentra descansando. Y es entonces cuando comienza a soñar. ¿Qué es lo que el pez oráculo está soñando? ¿Qué era aquel sueño tan perturbador que le producía insomnio? Pues tal parece que el simpático pez soñó nada menos que con un guerrero amenazante y peligroso, de quien dice que pronto nacerá el guerrero más fuerte del universo. En realidad, debió tratarse de un sueño muy oscuro, pues el mismo pez oráculo menciona que este personaje romperá el equilibrio de todo el universo 7. ¿Acaso se trata del tal Snow? ¿O quizá este nuevo guerrero temible será algo completamente nuevo? Así pues, llegamos al final de este video y del episodio número 68. Si te gustó este video, activa la campana para que no te pierdas el análisis del próximo capítulo de esta gran saga. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos. ¡Gracias! ¡Gracias!